hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de wildreff a que les habla su amigo after bueno chicos tenemos aquí el que sería el nuevo gacha de rosa cristal vamos a abrir cofres como siempre hacemos aquí en el canal y bueno vamos a ver realmente si renta si no renta igualmente bueno ahí más o menos vamos a sacar la cuenta en base a la cantidad de pétalos que cuesta cada skin y bueno quiero que sepan que volvieron también las skins antiguas rosa cristal que también la pueden obtener en este gacha así que bueno también doy el chat de tweets también saludarlos a todos y vamos a arrancar gente vamos a arrancar porque hay cositas que ver no a ver si realmente tenemos buena suerte o no buena suerte el último gacha que fue el que hice fue el de caligrafía y bueno pasaron cosas en ese gacha así que vamos a ver yo creo que voy a abrir realmente de 5 en 5 a ver realmente si nos renta si no sale algo bueno para que sepan que están las probabilidades realmente yo creo que lo único que cambia en base a que si elegimos realmente los nuevos aspectos de cristal o los antiguos es que tiene la probabilidad a la pequeña probabilidad obviamente de que obtengas alguna kimbrer como pueden ver son bastante bastante bajas no así que bueno ya veremos realmente sí qué tanto renta que no ahora mente que también nos va o no porque ya sabemos que esto es bastante caro y todo el tema y recuerden que la skin deluxe también está en la artesanía gestech y cuesta 1350 gemas bastante bastante cara la verdad pero bueno vamos a lo que vinimos vamos a empezar con 5 les parece abrimos 5 primero son mil mil wikers nada más y nada menos dicen que 55 y que y que supuestamente te da un poco mejor a ver la primera 55 llave citas vamos primera cinco llaves o animación animación y animación o bien la gente de bladimir viene la gente de bladimir no exactamente pero la gente de la de mi rosa cristal este skin yo la quería está aquí yo realmente la quería así que me sirve 23 pétalos y la skin de bladimir rosa cristal por solamente will mi wikers por ahora no por ahora obviamente bueno nada mal nada mal vamos con otras cinco que aquí yo creo que seguramente no me va a ir tan bien que digamos pero ya tenemos la suerte ya esa king que si es por cierto la quería no la va a tener que canjear así que eso me sirve vamos a estas cinco más vamos con animación que yo realmente pensé que esto era que salía la aquí pero no es la animación de abrir los cofres nada no veinticinco recuerda que tienes un 90 por ciento realmente que te salgan cinco pétalos por cada cofre cada cofre cuesta 200 wikers así que lo más probable pueden sacar las cuentas y en base a que quien quieran realmente que es 90 por ciento probable que le toque lo que le cuesta realmente esa cantidad por aquí que quieran bueno tenemos 48 pétalos que realmente 48 son 60 por ejemplo la de kaisa no así que ya más o menos yo esa esquina que es así la quiero vamos a ir por cinco más y aquí serían 3.000 wikers somos en base a lo que nos toque ya podemos tener una idea que con 3.000 wikers a ver qué nos puede tocar a ver qué nos puede tocar no no 25 pétalos es que sabes que estos gachas es que claro si tienes un 90 por ciento de que te toque cinco pétalos es que es complicadísimo tuvimos mucha suerte comprar mir yo tengo que decir lo tengo muchísima suerte comprar mir ya tengo 73 la skin de kaisa cuesta 60 gastamos 3.000 wikers no 3.000 wikers tenemos una skin legendaria que cuesta 1.300 una de la de miel que debe estar como 9 90 son 2.300 nos cuento 3.000 además o no puede sacar la cuenta no más o no puede sacar la cuenta de lo que sale una cosa u otra en un gacha no que obviamente no es lo más rentable vamos a ver cinco más 25 más y después quizás habrá una y otra así separada a ver si por casualidad tenemos algo más de suerte vamos con cinco más ahí va a ver a ver a ver a ver 25 claro rayos es que es que rayos está nuestra querida empresa 20 y la verdad que la hace muy complicada no la hace muy complicada yo realmente o sea con 30 veces que es que nos pueden dar nos harán uno solo pétalo creen ustedes no harán varios solamente que no está no está la cantidad no aquí se quedan cinco llaves bueno no sólo pétalo te imaginas para ver 30 cofres está esta no tiene sentido esta recompensa a 60 cofres sin comida energía por ningún tipo de sentido y vamos a comprar un par más gente vamos a hacer un poquito interesante darle voy a interesante para qué la cosa por el caso capaz que rompemos el sistema abro un cofre me dan un skin no para un cofre aparte o sea que no va a suceder vieron cinco otra vez bueno está bien uno más a ver otro intento otro intento y es calcado chicos es totalmente calcado vamos a ver 55 yo creo que estoy consigo no ya me gastado que sin 6.000 donde se mil y pico tengo 5 mil pico wakers vamos a ver vamos a ver 5 más 5 más 5 más nada bueno ya está ya está o sea no hay mucha vuelta no o sea no hay mucha vuelta es lo más probable es que si te abres todas las llaves que tú quieras te van a dar cinco pétalos por cada cofre o sea no hay mucha vuelta no hay mucha vuelta a cinco pétalos por cada por cada cofre y ya está no así que bueno 60 me las 60 pétalos es lo que cuesta la de kaiser si le vivimos entre 5 son 12 son 12 cofres que es lo que debería pedirte no 12 cofres por 200 huecos también son dos mil cuatrocientos huecos a que la skin de kaiser te costar en promedio conmigo un 90 por ciento de que te cueste eso dos mil cuatrocientos huecos y las otras bueno ya puedes sacar la cuenta así que no está nada mal y ese que no está nada mal pero no si está bastante mal yo creo que lo dejo así yo creo que no voy a gastar más con esto saqué la de kaiser vamos a comprarla eso sí que ni siquiera te dan la esquina animación y nada no rayos de esa qué clase de tiendes tal menos que me salgan animación con la esquina utilices un nuevo aspecto todo lo demás y con esto o sea mira si yo quiero otra skin sacaré realmente tres skins por casi saqué tres aquí por cinco mil huecos cinco mil y pico huecos tres skins ya pueden ver que es bastante cara bastante bastante claro no sé que voy a sacar porque la calle la tengo en otra cuenta así que ya voy a pensar lo que tenía mente y veo que sacó si no le compro las cositas a la sequin que tengo pero bueno gente así realmente quedaría quedaría el vídeo el chat me está diciendo que compre la yumi pero eso no va a ocurrir de hecho mira le voy a poner el chat ahí bueno no sé qué les parece a ustedes como siempre saben que yo realmente soy lo más honesto posible en el sentido de que bueno es lo que hay y ya saben que esto es realmente bastante caro y soy bastante anti gacha así que bueno nada espero que les haya gustado mucho el vídeo como siempre aquí les hablo son mi guapo nos vemos en la próxima y hasta luego